Embalsamar. Es anuncio de una posible enfermedad que se presentará en alguno de nuestros seres cercanos. No es buen presagio para nada, puesto que anuncia pesares, dolor y una época de sufrimiento. Si en el sueño nos vemos embalsamando o disecando un cadáver, ya sea de animal o de persona, indica que posiblemente tomaremos decisiones equivocadas a nivel afectivo, lo cual nos traerá tristezas y decepciones. Si en el sueño nos vemos embalsamados, indica que en la vida real nos sentimos prisioneros de alguna circunstancia, lo que nos incomoda de sobremanera y debemos hallar la forma de salir de esa situación.